2.000 dosis de la vacuna moderna llegaron a Barranca Bermeja con el objetivo de inmunizar una nueva población, las personas de 25, 29 y de 30 años en adelante. El gerente del Hospital Regional del Magdalena Medio entrega detalles. Hoy estamos muy contentos por dos motivos, tenemos 2.000 dosis de la vacuna moderna. 2.000 dosis es un número muy importante y por eso vemos la afluencia de público en nuestra institución, en el Hospital Regional del Magdalena Medio, son para vacunar a jóvenes de 18 a 24 años con comorbilidad y con simplemente presentar la cédula a mayores de 25 años. La vacuna moderna también es una vacuna muy importante al igual que Pfizer, Sinovac y AstraZeneca. Por ese motivo estamos haciendo la invitación. Son 2.000 dosis, es una cantidad importante para que asistan, vamos a estar todos los días, nosotros trabajamos sábados, domingos y festivos, por ese motivo no sientan temor, cero noticias falsas, cero comentarios, cero chismes, a veces hay comentarios malintencionados que no permiten que las personas vengan y se vacunen. Así que los espero, recuerden de 18 a 24 años con comorbilidad y después de 25 años simplemente con la cédula lo vacunamos con moderna. Vacunas de Pfizer y Sinovac también están disponibles para segunda dosis y para mujeres embarazadas que aún no han recibido la primera. Los funcionarios de este centro de salud esperan la masiva participación de la comunidad para que se inmunice. Hasta las 7 de la noche el personal de salud estará trabajando en jornada continua.